Amanece y el cielo se ilumina, el mar parece más dulce y hasta el aire es más sereno y tu amor me llega lleno, es la vida que comienza Una mañana para ti, una mañana para amarse, un día entero para tenerse y para darse besos muy ardiente Una mañana que amanece para siempre, tú y yo solos con nuestro amor permanente Mañana su llena de quietud, para no dejar de amar y de gozar de amor Una mañana caliente, que nos importa la gente, somos tú y yo solamente Y este amor impertinente, que nos envuelve cada día Cuánta dicha, cuánta alegría Tú y yo solos con nuestro amor permanente Nuestro amor permanente Mañana su llena de quietud, para no dejar de amar y gozar de amor Una mañana caliente, una mañana caliente, que nos importa la gente Somos tú y yo solamente, que nos envuelve el amor impertinente Quanta dicha, cuánta alegría, esta mañana es para ti Yo te la doy, te la doy con frenesí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video